Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con mucho gusto repasamos la jornada 2 de la Liga Vancouver MX en este viernes 16. Tres partidos interesantes, ya le decíamos, Querétaro ante los Leones Negros en el Estadio Corregidora. A las 20.30 horas, Veracruz estará recibiendo al Puebla en el Estadio Luis Pirata Fuente, mientras que Tijuana a las 21.30 estará recibiendo a las Águilas de la Médica en el Estadio Caliente. Para el sábado 17 de enero, a las 5 de la tarde, Cruz Azul recibirá a Santos. Este pinta para ver un buen encuentro. A las 7 de la noche, Monterrey ante Pachuca en el Estadio Tecnológico. A las 20.06, Tigres estará recibiendo a los Tigres, duelo de fieras allá en el Estadio León. A las 21 horas, Atlas estará enfrentando a Monarcas. Aquí un duelo interesante porque muchos exmonarcas ahora están en los rojinegros. Para el domingo, a mediodía, Toluca estará recibiendo a un Chiapas que ha sorprendido honestamente en los últimos tiempos, mientras que Chivas dará cerrojazo a la jornada 2 del torneo clausura con el encuentro ante los Pumas de la Universidad Estadio Unilife a las 5 de la tarde.